Y luego un par de detalles sobre el tema del tacto, ¿vale? Yo empezaría primero por los botines, ¿vale? Estos son unos botines de automovilismo, es fácil encontrarnos, buscar botines de car, ¿vale? Puede parecer un poco de moda, pero tiene varias ventajas. La primera es que la suela es muy fina, ¿vale? Y tenemos un tacto muy agradable del pedal de freno. Si no encontráis o no os apetece buscar botines, tenéis, en este caso llevo puestas, unas deportivas de una marca muy conocida, que tienen una hechura bastante parecida a los botines y, de hecho, tienen las suelas muy finas y es un tacto muy parecido, ¿vale? En este caso veis que al frenar, la cantidad de acolchado que tenemos en la parte inferior de los dedos del pie es muy pequeña, con lo cual el tacto es muy directo y podemos regular muy bien la frenada. En la postura es importante también que el talón apoye correctamente. En este caso yo le he añadido una pequeña pletina para retrasar la postura del talón de tal manera que el ángulo que yo tenga a la hora de frenar, el ángulo del pie, sea un poquito más cómodo para mí. Con la configuración de serie, la pierna tenía que ir muy estirada, con lo cual el ángulo del pie con la espinilla era prácticamente de 90 grados y en esa postura yo por lo menos encontraba que tenía poca sensibilidad. Si yo le añado una pletina, retraso un poco el talón, por eso veis que mi pierna derecha va más alta que la izquierda, pero el pie y la espinilla forman un ángulo más abierto, serán 120 grados a lo mejor, y yo personalmente me encuentro más cómodo a la hora de frenar y que puedo regular mejor la fuerza de frenada que quiera. Los botines tienen otra ventaja, es que tienen unos acolchados laterales que te sujetan el tobillo, te protegen en caso de golpes, que dentro del habitáculo te pegas unos cuantos golpes, aunque solo sea por las vibraciones, suelen tener una banda para sujetar los cordones, para que no se te enreden, y luego es importante que la parte trasera, si os dais cuenta, es más baja que la delantera, para poder tener estas posturas de pie, como si fuera una bailarina, sin que nos pegue en la parte trasera. Si este botín fuese alto en la parte trasera, no podríamos mantener esta postura. Así que yo os recomiendo, si no botín, una zapatilla de este estilo de corte de piloto. Y por último, el tema de los guantes. Yo os recomendaría que fueran unos guantes, no da falta que sean de automovilismo, pero sí que sean unos guantes con la palma bastante fina, para tener una buena sensibilidad a la hora de agarrar el volante. Ya hemos visto que es importante tener un buen tacto en la dirección, no lo vayamos a perder por utilizar unos guantes demasiado gordos. A partir de ahí, otros accesorios. Yo personalmente utilizo un mono de automovilismo. Hay muchísimas calidades de los monos más básicos de car, de los que se utiliza a lo mejor en los circuitos de alquiler, hasta monos de automovilismo. Sabéis que los hay iníficos, evidentemente no nos hace falta. Un mono de automovilismo acolchado y con algodón por la parte inferior es muy cómodo. Te da una buena imagen también, que yo creo que es importante para el desarrollo de nuestro deporte. Permite acosar los parches de los patrocinadores o de los colaboradores que tengamos. Y yo creo que es un buen añadido. Hay desde precios bastante económicos y yo creo que es una buena opción. Por debajo del mono, ponerse una camiseta a ser posible que no se absorba mucho el sudor. Las camisetas de algodón clásica, en cuanto sudas un poco, acabas húmedo y puedes acabar incómodo. Son mejores las de poliéster, estilo las que se llevan debajo de los mayores de ciclismo o las que se utilizan para correr. Pues nada amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.